Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy les quiero contar mi experiencia viviendo aquí en El Salvador, en mi emprendimiento. Acompáñenme a este nuevo video. Esto que les quiero comentar es de mi experiencia, lo que yo he vivido y cómo he trabajado en la venta. Entonces, como muchos de ustedes saben de que yo estuve en Estados Unidos. Para las personas que han visto mis videos anteriormente, yo he comentado que yo viví por mucho tiempo en Estados Unidos. Y pues yo tomé la decisión de venirme para El Salvador. Bueno, pasó mucho tiempo que yo no me metía en las cosas de los negocios y todo eso. Después de la pandemia, yo le dije a mi esposo de que yo quería emprender. Me llamaba la atención de vender algo. Y entonces yo le dije a él de que me ayudara porque él se ha criado desde pequeño en cosas de negocios y todo eso. Entonces nos sirvió la idea de irme a San Salvador. Y cuando llegamos a San Salvador, pues anduvimos explorando allá a ver qué comprábamos. Y llegamos a una tienda de chinos. En esa tienda de chinos venden audífonos inalámbricos. Entonces, nos gustaron los audífonos porque eran de varios colores. Y nos trajimos unos audífonos y gracias a Dios los vendimos tan rápido porque nos pusimos a vender en línea. Allí en el Facebook, en Marketplace. Y todo fue bien rápido a la semana. Nosotros ya no teníamos productos y la gente preguntándome que si teníamos audífonos. Y pues se nos agotaron tan rápido y nos quedó un poco de ganancia. Entonces, eso me motivó a mí para volver a ir otra vez a comprar a San Salvador. Y como nos estaba yendo bastante bien en las ventas, y mi esposo siempre se metía a la plataforma de Alibaba. Y un día le digo yo a él que me mostrara. Y ya nos pusimos a ver ahí, pero como bastantes personas decían ahí en otras plataformas que era peligroso, que lo podían estar para uno, pero uno tiene que saber cómo comprar dentro de la página. Y entonces, pues, a uno le da miedo, vaya a perderle uno el dinero. Entonces, la recomendación es que si ustedes van a comprar en la plataforma de Alibaba, es hacer el pago allí mismo en la plataforma. Porque si les dicen de que hagan el pago en otra agencia de cobros, entonces sí puede ser estafa. Entonces nosotros compramos audífonos de los que vendíamos y también compramos reloj. Y gastamos nosotros en la compra que hicimos, mil quinientos dólares, aparte del envío. Y al llegar al país, tiene que pagar los aranceles uno, porque si no, no le liberan el producto. Este también es que le darán consejos que antes de comprar algún producto, ustedes miren en las redes sociales qué producto está en tendencia. Porque esa es la clave que uno tiene que tener para que le vaya bien en el negocio. De este audífono es del que nosotros comenzamos a vender bastante. De este, que estos son los que yo ocupo, son bastante buenos y le dura bastante la carga. De este tipo de reloj, son de los que hemos comprado en Alibaba, de estos Smart Wash. Es bien vendible este, todos son bastante vendibles. También es de este. Y también este, vendemos de este otro. Aquí en el video les voy a dejar una muestra como nosotros buscamos el producto en la página de Alibaba. El precio y este, más o menos cuánto pagamos de envío por cada producto y los aranceles. Y el margen de ganancia que posiblemente podemos tener en el producto. Porque dependiendo del producto, también así nosotros vamos a generar la ganancia. Hay producto que se le gana más y hay producto que se le gana menos. Entonces, ahorita aquí estamos en la plataforma de Alibaba. Aquí vamos a poner el modelo del Smart Wash que vamos a buscar. Entonces, aquí tenemos el Smart Wash D7 Pro Max. Y como pueden ver, si usted compra dos piezas, le cuesta la unidad $19.90. Si usted compra de 100 piezas en adelante, le queda de $19.50 la pieza. Bueno, este Smart Wash cuesta $19.90 comprando dos piezas. Pero como nosotros no compramos dos piezas, entonces a nosotros nos sale a $19.50. A esos $19.50 le ponemos unos $10 de envío y de los aranceles que tenemos que pagar acá en el país. Vendría quedando como en $29.50. Entonces, nosotros le vamos ganando ya a ese reloj $15.00. Porque nosotros lo damos a $45.00. En eso consiste este negocio. Estos son los productos que nosotros vendemos y los vendemos en línea. Entonces, las personas nos contactan a nosotros por medio de mensajes. Y ya nosotros hacemos el trato así en línea y cobramos un porcentaje para llevar la entrega. También otras ventas que nosotros tenemos son las de chamarras. Entonces, chamarras para caballeros para andar en moto. Porque ahora aquí en El Salvador pues hay bastantes motos. Y como que eso se ha vuelto tendencia a vender chamarras. Se las voy a dejar en el video para que vean el tipo de chamarras que nosotros vendemos. También vendemos camisas para caballeros. Son bastante vendibles. Todos los productos que nosotros vendemos son bastante vendibles. Aquí en el video les vamos a dejar unas fotos de lo que nosotros vendemos. La ventaja de vender en línea es de que uno no va a pagar local, no va a pagar recibos y tampoco trabajadores. Yo estoy aquí en mi casa haciendo mis quehacer y a la vez estoy trabajando. Y cuando me hacen un pedido yo ya tengo mi día de entrega y si ya está cerca de acá donde yo vivo pues yo lo voy a dejar con mucho gusto. Y eso es lo bonito de vender en línea. Porque también es que no anda uno con esa preocupación. Hay que, va a llegar el día del mes de pagar el local, hay que pagar los recibos y todo eso. Entonces eso es una gran ventaja. También les quiero comentar de lo que nosotros hemos vendido, de las ganancias que hemos tenido. Nosotros pues siento de que lo hemos sabido aprovechar porque parte de ese fruto que nosotros hemos hecho es que nosotros hemos construido una parte de la casa. Entonces poco a poco pues nosotros vamos invirtiendo en la casa, es de producto de las ganancias que nosotros tenemos. Esta es mi experiencia viviendo aquí en El Salvador. Quiero motivar a las personas que están fuera de nuestro país. Que por ciertos motivos pues un día tuvieron que abandonar el país y a veces uno estando lejos pues uno extraña y tiene el deseo y el anhelo a veces de regresar. Pero no encuentra uno un nicho de negocio como comenzar. Entonces yo lo motivo a ustedes de que no se den por vencidos y que sigan adelante y que no tengan miedo a cumplir sus sueños. Porque a veces el miedo es que no nos deja avanzar. Y también quiero motivar a las personas que están acá en El Salvador que tienen ganas de emprender un negocio. Pueden comenzar como yo lo hice con poco dinero yendo a San Salvador a traer este producto y venderlos en línea. Yo sé que no es fácil pero con la ayuda de Dios todo es posible y esa ganancia que le va generando a uno pues uno ya la puede invertir en más producto o arreglar la casa de uno como yo lo he hecho. Hasta aquí ha llegado este video. Si les ha gustado regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias. Gracias.